Tuvimos un supuesto hecho de homicidio por disparo de arma de fuego, presumiblemente pistola calibre 9 milímetro. Este hecho ocurrió ayer aproximadamente a las 18 horas en el barrio La Suerte, de la ciudad de Sargento José Félix López. Resultó víctima fatal en este caso Cristian Osmar González Núñez, paraguayo soltero de 32 años, domiciliado en el mismo barrio, quien acusó 13 impactos de bala en distintas partes del cuerpo, siendo supuestos autores de este hecho. Dos personas a bordo de una motocicleta, presumiblemente de la marca Honda, tipo trail, color azul con negro, ambos con casco protector y se encuentran prófugos. Se tuvo conocimiento de este hecho a través de los disparos de arma de fuego que los intervinientes escucharon. Inmediatamente se trasladaron al sitio encontrando a esta persona tendida en el suelo, en posición de cubito dorsal, ya sin signos de vida. Se comunicó el hecho al Ministerio Público y el fiscal de turno dispuso que el cuerpo sea trasladado hasta el puesto de salud local, donde fue inspeccionado por el médico de guardia, encontrando heridas de arma de fuego en diversas partes del cuerpo, diagnosticando como causa de muerte, shock y polémico. Cuando terminaron los trámites, el fiscal de turno dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares de las arrivaciones practicadas por testigos. Según lo refiere, esta persona estaba haciendo un trabajo de soldadura en la vía pública frente a un domicilio. En un momento dado llegaron estas dos personas a bordo de motocicleta. El acompañante descendió y desenfundó dos armas de fuego que tenían en la cintura y empezó a realizar varios disparos contra la humanidad de esta persona para luego darse a la fuga. Del lugar se pudo recoger 15 vainillas servidas, pistola calibre 9 milímetros. Asimismo, personal de investigación se trasladó al sitio a fin de realizar el trabajo de investigación a fin de lograr esclarecer este hecho.